Estos polos, tanto los de Maduro y de Guaidó, son tan exitosos en dividirnos que están conduciéndonos a una guerra entre hermanos. Cuando en realidad la mayoría de nosotros tenemos los mismos problemas. Desde hace más de 20 años, Venezuela vive una polarización dramática entre chavistas y antichavistas. ¿Cuántos muertos habría si aquí arranca una guerra civil? ¿Por la insensatez de los golpistas y traidores? ¡El cese definitivo de la usurpación en Venezuela! En un país marcado históricamente por una gran desigualdad socioeconómica, cada lado culpa al otro de fomentar el odio y el conflicto entre las clases. La polarización es un problema tan grande que la ONU ha solicitado medidas concretas de ambos lados para que Venezuela pueda avanzar. Andrea y César son dos voces de un pequeño movimiento antipolarización que empieza a articularse. Ellos apuestan por la construcción de nuevos líderes, críticos, tanto del chavismo como de la actual oposición. Ni Maduro ni Guaidó me representan porque creo que son dos caras de la vieja política. Direcciones políticas o partidistas que secuestran al poder de la gente y que deciden las espaldas de la gente. Tanto Maduro como Guaidó no me representan, en primer lugar porque Nicolás Maduro es el y el gobierno que el preside es el responsable de la crisis actual. Es Guaidó porque realmente no plantea una alternativa a lo que en verdad ha generado la crisis en Venezuela que es toda esta complejidad económica del rentismo petrolero. El problema de la polarización es que como te mete en ese debate no profundiza, o sea, te aliena como sujeto de que somos de una misma sociedad, que tenemos unos mismos intereses comunes. Los sectores sociales que en verdad honestamente creen en un cambio social tienen que empezar a organizarse y desprenderse de esas prácticas políticas. Lo que sucede es que la polarización simplifica nuestro mundo a un esquema dicotómico donde solo existen buenos y malos, donde no hay debate político, donde la política se reduce a la guerra, a la visión del amigo-enemigo, y yo creo que los políticos se sirven de eso, nos debilitan como sociedad. Y la única manera en que yo veo es una re-legitimación del poder electoral y pasar a un acto de sufragio nacional de cualquier tipo. Puede ser elecciones, puede ser un referéndum para re-legitimar los poderes, entonces tienes que tener una re-legitimación completa del poder electoral donde los factores políticos lo reconozcan y la gente se siente identificado. Hacer un llamado hoy sin hacer esas consideraciones sería nuevamente enfrentar a la gente a una trampa, porque tal como lo vimos en la última elección, donde no se hicieron ninguna de estas modificaciones, la extensión fue la ganadora. Hay una necesidad colectiva que es rescatar a este país. Para mí la política hoy es debatir realmente todo aquello que nos atañe como venezolanos. El ambiente, el arco minero, la extracción absolutamente arbitraria con la que están expoliando nuestros recursos. Coltán, oro, níquel, todo absolutamente extraído por grandes potencias mundiales mientras nosotros estamos aquí cayéndonos a coñazo. Y detrás se están llevando todos nuestros bienes naturales. Yo creo que este tema de la despolarización está comenzando en el país. El problema con el chavismo es que todo el tejido social que se había construido en los periodos anteriores, todo eso quedó cooptado. Entonces el tejido social en Venezuela quedó completamente fragmentado. Las personas no tienen espacios donde encontrarse para debatir política. Ahora se empieza a aterrizar porque a partir de estos espacios incipientes que empiezan a surgir, uno empieza a encontrarse con gente que más o menos siente esto, porque esto comienza como un sentimiento y luego se transforma en ideas, en discurso, en cuál es la lógica, cómo te organizas. No se trata de dejar de lado la gran batalla política de cómo vamos a salir de la crisis a nivel nacional, sino de cómo construimos ese liderazgo que va a realizar eso. Porque hoy el cambio y el recambio son cosas que realmente no van a satisfacer la necesidad de resolver los problemas estructurales de Venezuela. ¡ Alexandria Orozco! ¡Metra! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!